desde el punto de vista de tu salud desde el punto de vista de la medicina desde el punto de vista de la experiencia de vida que genera el estar ya sea en el campo del fomo o ya sea estar en el campo del yomo crean reacciones en tu cuerpo que son muy diferentes tal como esa persona que está viviendo la experiencia de cáncer y tiene el miedo a todas aquellas cosas que simplemente no podrá ver por su condición de la misma forma la persona que opta que decide tener una experiencia completamente diferente donde este momento que estoy viviendo ahora es el momento y el único momento que vale en mi vida eso genera una experiencia dentro de ti completamente distinta la cual ha sido documentada en muchísimos estudios las personas que viven en ese estado de fomo está un estado de ansiedad está un estado de preocupación y qué ocurre cuando eso pasa simplemente la experiencia de salud interna que se manifiesta en tu vida exterior no solamente lo que tú haces sino todas aquellas personas que te están rodeando todas esas personas que están en contacto contigo van a sentir eso también cuando está un estado de ansiedad de preocupación no solamente eso tu sistema inmunológico que es esa barrera invisible que vive dentro de nosotros que no la vemos pero se manifiesta físicamente de muchísimas formas cuando estamos enfermos completamente se suprime en otras palabras se afecta al de tal grado que cuando vienen enfermedades que nos pueden afligir simplemente nos pueden atacar de una forma mucho más poderosa